Jaime Ostos ha fallecido a los 90 años de un infarto. El torero estaba de viaje en Colombia junto a su mujer, María Ángeles Grajales, cuando ha sufrido un infarto que le ha costado la vida a sus 90 años. Ha muerto sin dolor y ha sido lo ha relatado su hijo menor Jacobo. El joven se ha puesto en contacto con Macoque, colaboradora de Viva la Vida y ha conmovido con unas significativas palabras sobre el fallecimiento de su progenitor. Mi padre ha muerto como él quería, bailando y con el amor de su vida, son las palabras del hijo del diestro. Terelu, que tenía información sobre la repentina muerte del torero, ha confirmado que fallecido en casa de una amiga suya, Ivete, donde se encontraba con el resto de su pandilla de Marbella en Cartagena de Indias, Colombia, cuando un ataque al corazón se ha cobrado su vida de manera totalmente inesperada. María Ángeles estaba destrozada, me ha dicho que estaba bien, y que ha ocurrido esta mañana sin esperarlo nadie, explicaba la hija de María Teresa Campos. Ha muerto sin dolor y se han dado cuenta de cuando se han despertado. Hasta ayer estaba bailando por bulerías como le gustaba a él, ha explicado el hijo de Jaime, Jacobo. Son casi 91 años y es ley de vida, supongo, ¿no? Lamento que mi último abrazo fue hace 10 días cuando le dejé en el aeropuerto, explicaba el joven aún conmocionado por la noticia de la muerte de su padre tras confesar que hablaba a diario con él a través de videollamada, y lo veía por las fotografías que le mandaba su madre a través del teléfono. Me han despertado con la noticia hace dos horas pensaba que estaba soñando. Hasta hace cinco minutos que no he soltado una lágrima, porque no me lo creía. Me ha llamado mi madre, mi tía, Fátima la chica que trabaja con nosotros. Cuando ya te das cuenta de que no vas a poder abrazarle ni besarle nunca más, explicaba entre lágrimas Jacobo en su llamada en directo al programa. Estaba fenomenal, cogió un vuelo y se fue a Colombia. La edad y lo que ha pasado en los últimos 20 años tienen su precio. Ha muerto sin dolor, ha muerto de infarto al despertarse. Pero estaba con el amor de su vida, pero sin sus hijos. He hablado con mi hermana Gaby, que me ha llamado llorando. Con el que no he hablado es con Jaime, que vive en Estados Unidos, pero siempre estaba muy pendiente de él. Todos estábamos muy pendientes de él. Amaba a mi madre y no hacía más que repetirlo. Todos los días lo decía. No podría elegir un recuerdo suyo, porque son tantos. Es una persona que amaba y daba cariño a todo el mundo. Se ha ido feliz y al lado del amor de su vida, acaba despidiéndose su hijo en Viva la Vida. No podría elegir un recuerdo de la vida. Todo el día. Es una persona que amaba y de una persona que se hiciera.